El patricito del chingaro y se lo puso Baby, aquí me tienes, dame uso, ey Eso allá atrás no tiene compuso Mami, deja ya la uso, eh, eh Esplota como benzina La chorrita solo fuma purina No sé si es de Cali o de Carolina Yo quiero sin tu bari pa' darte gasolina El culo grande y el traje chiquito Ese queso yo te lo derrito Ya me quedo calladito Dale, papi, que yo no me quito Ey, ni yo sin mover burrito Ten cuidado, que hay mucho morrito Ey, me lo pide sin gorrito Dale, papi, que yo no me quito Dale, mami, voy a ti 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 Vamos a hacer maldades No le paris, dale Baby, cuidado por mi Mami, deja ya la uso, eh, eh Esplota como benzina La chorrita solo fuma purina No sé si es de Cali o de Carolina Yo quiero sin tu bari pa' darte gasolina Ey, el culo grande y el traje chiquito Ese queso yo te lo derrito Yo me quedo callejito Dale, papi, que yo no me quito Ey, ni yo sin mover burrito Ten cuidado, que hay mucho morrito Ey, me lo pide sin gorrito Dale, papi, que yo no me quito Dale, mami, voy a ti Dale, mami, voy a ti Ey, dale, mami, voy a ti Ey, dale, voy a ti Dale, mami, voy a ti Ey, dale, mami, voy a ti ¿Qué fue? Vamos a hacer maldades Mi idea ya la uso, eh, eh Esplota como benzina La chorrita solo fuma purina No sé si es de Cali o de Carolina Yo quiero sin tu bari pa' darte gasolina Ey, culo grande y el traje chiquito Ese queso yo te lo derrito Yo me quedo callejito Dale, papi, que yo no me quito Ey, ni yo sin mover burrito Ten cuidado, que hay mucho morrito Ey, me lo pide sin gorrito Dale, papi, que yo no me quito Dale, mami, voy a ti Dale, mami, voy a ti Ey, dale, mami, voy a ti Ey, dale, voy a ti Dale, mami, voy a ti Ey, dale, mami, voy a ti ¿Qué fue? Vamos a hacer maldades No le paris, dale